Hoy, que oficialmente iniciamos la temporada de mayor tránsito en nuestro aeropuerto, les reiteramos que no bajemos la guardia con las medidas implementadas en la terminal aérea y seremos aún más estrictos porque nuestra prioridad siempre será proteger la vida de los pasajeros y familias salvadoreñas. En toda nuestra terminal aérea, contamos con cámaras termográficas de última generación para la toma de temperatura. Tenemos un sistema de videovigilancia para detectar aglomeraciones de personas. Se permitirá únicamente dos acompañantes por pasajero en el vehículo. El estacionamiento es la única zona designada para dejar y recibir pasajeros. Por otro lado, el ingreso al área de check-in será y seguirá siendo en grupos de 10 pasajeros por aerolínea. Se debe respetar la señalización del distanciamiento físico en todas las áreas. Colocamos estaciones desinfectantes. Tenemos pantallas acrílicas de protección, entre otras medidas. Sumado a todas estas acciones, este día también lanzamos nuestra campaña de Navidad y fin de año denominada Un reencuentro seguro es el mejor regalo. Esta campaña tiene como objetivos reforzar los mensajes sobre las medidas de bioseguridad adoptadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Es importante destacar que desde la reapertura del aeropuerto y gracias a las acciones implementadas, nuestras operaciones han incrementado progresivamente. Paso a paso hemos recuperado la confianza y el entusiasmo de los viajeros, usuarios, líneas aéreas y concesionarios. Gracias.